Ya estamos aquí, 50 años después. Señoras y señores, para empezar fuerte, ¡Alaska! No puedo creer que es verdad que tanta felicidad haya llegado hasta mí. Y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar, pensando que voy a amar. Por eso no puedo así, quitar mis ojos de ti. Tú tienes que perdonar, insolente al mirar. Toda mi culpa no es, me he enamorado esta vez. Difícil es insistir, sin ti no quiero vivir. Por eso no puedo así, quitar mis ojos de ti. I love you, baby. And if it's quite all right. I need you, baby. To wander lonely nights. I love you, baby. Trust in me when I say... Oh, pretty, baby. Don't let me down, I pray. Oh, pretty, baby. Now that I found you stay. And let me love you, baby. Let me love you. No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad haya llegado hasta mí. Y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar, pensando que voy a amar. Por eso no puedo así, quitar mis ojos de ti. I love you, baby. And if it's quite all right. I need you, baby. To wander lonely nights. I love you, baby. Trust in me when I say... Oh, pretty, baby. Don't let me down, I pray. You're pretty, baby. Now that I found you stay. You're pretty, baby. Trust in me when I say... I need you, baby. Don't let me down, I pray. Oh, pretty, baby. Now that I found you stay. Oh, let me love you, baby. Let me love you. I love you, baby. No, le voy a decir al público la verdad Cuando surgió la idea de hacer este disco Y surgió la idea de hacer un dúo contigo Cosa que estaba deseando Que ya lo hemos hecho hace tiempo Es que no podemos perder las costumbres Yo no quería hacer ninguna canción mía Y yo no quería hacer ninguna mía Somos muy cabezotas Y elegimos la mejor de las canciones para los dos Un clásico Un clásico donde los haya Que cada vez que se renueva Mejora, sobre todo, cantado por quien lo canta Y cantado por quien lo canta Señoras y señores Estuvo en el especial 50 años después Alaska Gracias